Agradecer al Ministro Cabandié, a la Ministra de Medio Ambiente de la Provincia que coordinaron esto junto con el Ministro de Gobierno, Esteban Gogo Novo. Y bueno, agregarlo a los chicos que ya estaban trabajando. Sabemos de la vasta experiencia que tienen ellos en este tema, así que nos da cierta tranquilidad poder trabajar de esta manera y nosotros desde acá poder brindarle y coordinar de la mejor manera desde el centro de operaciones que tenemos acá en Aeroclub para poder dar resultados positivos a lo que vaya demandando en el tiempo. El gasto es grande, aparte de trabajar con helicópteros, con los aviones, con los aviones vigía que son los que nos van pasando los datos, poder obtener las coordenadas perfectas para que ellos como brigadistas puedan atacar los lugares exactos. Todas esas cosas nos van llevando a que los montos se vayan aguantando. Estamos trabajando con un helicóptero, hay pedido de otro helicóptero, si llegan dos helicópteros vamos a estar en una suma similar. Primero trabajar con la gente que tiene experiencia y que sea preparado para este tipo de casos. Agradecemos la intención de los civiles que quieren colaborar, pero desalentamos a que lo hagan porque terminan siendo un problema para el trabajo que tienen que hacer la gente que está especializada. multiagencia o multinacional, gente de parques nacionales, de la Expliconcer, y bueno nosotros el servicio, de lo que es parques vinieron de la NIN y de Alerses. Y bueno, eso suma a los 44 integrantes que llegaron hace un ratito, quitar combustible para que el fuego no avance, va a ser una de las cuestiones, y bueno, enfriarlo con agua, es una técnica de inmunición. Y bueno, todo esto, muy atento a lo que está ocurriendo en el momento, meteorológicamente hablando, digo, mira los vientos que hay, eso va a dificultar muchísimo la cuestión. Y bueno, proteger los bienes que hay en la zona afectada.